En diálogo con el alcalde de San Vicente de Chucurí, Omar Acevedo, en las noticias conoció de él cómo la emergencia ambiental de la Lizama afectó a los chucureños. Esta situación de derrame de crudo llevó consigo todos los daños ambientales, una situación sobre chucureños que se sintieron amenazados, que hubo todo el problema de contaminación, donde se afectaron varios propietarios de fincas, algunas escuelas, muchos ciudadanos acá cerca a la fortuna que se vieron afectados por este derrame de petróleo. Resaltó el mandatario de esta comunidad el aporte de Ecopetrol en servicios públicos y educación como compensación por lo allí sucedido. Bueno, en toda esta discusión Ecopetrol se ha comprometido con cuatro puntos para mejorar todo el entorno de esta región y básicamente uno tiene que ver con servicios públicos y ahí está lo de la gasificación, un proyecto que se pretende aumentar para tener una mayor cobertura, igualmente con algunos acueductos, porque esta es una zona muy seca y necesita que se surta con cuatro acueductos, que el cual estamos adelantando los proyectos. El alcalde Acevedo, al ser consultado sobre cómo aporta su municipio para el Colegio Agropecuario La Fortuna, donde llega a recibir educación joven en su municipio, dijo que se tiene un convenio entre San Vicente de Chucurí y Barranca Bermeja. Ese megacolegio que está en La Fortuna, que es de Barranca Bermeja y el cual presta servicios a todos estos municipios que colindamos ahí con Barranca Bermeja, hay muchos muchachos, muchos jóvenes, muchos niños de nuestro municipio estudian en este colegio. Nosotros estamos apoyando y en eso tenemos un convenio con el alcalde de Barranca Bermeja, con el propósito de aunar esfuerzos y poder que estos servicios se reciban y se beneficie la comunidad sin tener en cuenta estas barreras invisibles que tenemos en nuestras regiones, como son los límites fronterizos de cada municipio. El alcalde de Los Chucureños estuvo este jueves en Barranca Bermeja participando de la mesa de competitividad de esta zona del país.